Música Música Mi marco y mi mar, tus manos no eres de curar, te viñas, bajo el mar, me rola las costas de tu sol, te quilla. Música En nuestros cuerpos, los finales muestran Se ha pasado la tormenta, todo lo que hoy es perfecto Ahora estamos sin nada, por esto estamos Después del huracán Abajo el periscopio, un poquito a poco Arriba, ya no estamos todos No había nacido, ¿por cuándo? Te alejes de mí Y bajo el mar, la vida pisa Bajo el mar, no hay prisa, sería amar Escogemos en nuestros cabezas, sin prisa Bajo el mar, tus manos de algún coral que brilla Bajo el mar, tus manos de algún coral que brilla Bajo el mar, tus besos reparados son Cosquillas